Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia. El día de hoy, queridos amigos, como vieron en el título, vamos a hablar de inspiraciones no árabes. Perfumes que claramente están inspirados en otros. El día de hoy hay bastante crítica, o de algunas personas que critican mucho, lo que es la perfumería árabe. Y sin embargo, tenemos que tener presente, y por eso te traigo este video, tomar en cuenta que no necesariamente solo los perfumes árabes o la perfumería árabe se ha encargado de clonar otras fragancias. También en el mundo diseñador, e incluso en el mundo lujo y de nicho, tenemos inspiraciones de otras ideas, a veces bastante cercanas, a veces creaciones un tanto intermedias, pero que también uno se hace la pregunta, o mejor dicho, uno llega a la reflexión de que esos perfumes no existirían, de no ser por una fórmula original anterior. Partamos dándote algunos ejemplos de inspiraciones, son 10 inspiraciones que no son árabes, pero que siguen siendo ideas de otras. Vamos con la primera. Te traigo un perfume de catálogo, que he hablado de él en el canal, y que claramente está inspirado en una idea o en otro perfume. Te hablo en este caso del gran Omentato de Natura. Este perfume claramente está inspirado en la idea de Bulgari con Man in Black o Black Orient, por ahí anda, y es una idea que intenta emular ese perfume especiado, con vainilla, nocturno, cálido. Es un perfume que claramente, creo yo, de no existir esa idea creada por Bulgari, no existiría esta fórmula de Natura. También puede llamarnos la atención, porque Natura tiene mucho, mucho perfume original. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la línea Essential Oud, o la línea Essential en general, que es bastante, bastante original. Podrán gustarnos o no, pero son fórmulas que en general no tienen parecido o no se inspiran en otros. Pero en este caso, con Omentato, sí, claramente tenemos un perfume inspirado en una idea. Y esto está inspirado en esa idea, como te digo, de Bulgari Man in Black. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Un perfume comercial, diseñador de ropa, no tan masivo ni conocido, pero diseñador al final y al cabo. Como es el Ganso, marca de ropa española, que tiene una muy linda ropa por lo demás, que tiene también una línea de perfumes. Y uno de ellos, el más famoso que te he hablado en este canal, es Bravo Messier. Perfume, perfume claramente inspirado en Santal 33 del helado, pero claramente inspirado. Este perfume es una bomba de cardamomo, vainilla y sándalo. Y ese sándalo, tan presente en la fragancia, es lo que lo vuelve pariente, y te diría yo que en un porcentaje bastante alto, inspirado en Santal 33. Buen perfume, buen performance, un aroma bastante, bastante rico. No llega a tener la calidad. Esto sale, no sé, 10 veces menos que Santal 33, pero claramente es un perfume diseñador de ropa que está inspirado en una idea famosa de un perfume nicho famosísimo. Siguiente ejemplo. Un perfume nicho, que uno aquí es donde llega la idea de que claramente esto no es un clon, pero uno dice, ¿existiría este perfume de no existir el primero? Bueno, estoy hablando en este caso de Nishan Hassibat, de la marca Nishan, ¿cierto? Hassibat es un perfume cuya composición está fundamentalmente rodeando la nota de piña. Piña, musgo de roble, amaderas, abedul, un perfume que está inspirado claramente, creo yo, en Creed Aventus. No es un clon de Creed Aventus, claramente, ¿no? Pero si uno dice la fórmula, el tipo de aroma, el tipo de perfume y la piña como protagonista, esto sigue la ruta de Aventus con algunos matices. Aquí es más musgoso, es más denso, pero claro, este es un perfume que salió después de Aventus y es un perfume que estoy seguro no existiría de no ser por Creed Aventus. Es claramente un perfume nicho de muy buena calidad, pero que claramente sigue una ruta creada por un perfume anterior. Nishan Hassibat. El siguiente para mí todavía es más claro, el parecido con una fórmula original. Estoy hablando de un perfume nicho, en este caso un perfume de Parfums de Marley, una casa que ya conocemos bastante y que es tremendamente buena. Y en este caso te traigo el Gran Godolphin de Parfums de Marley. Este perfume dorado no es muy comentado en la comunidad de perfumes y es un gran perfume de cuero, con flores, con vainilla. Tiene esa sensación también un poquito de frutos rojos. Y esto está, pero totalmente inspirado en la idea de Tascar Leder de Tom Ford. Tascar Leder se creó el año 2007 y fue un suceso. Ese mismo año se lanzó Ut Wood. Y este perfume se lanzó el año 2010 y claramente está inspirado en ese perfume. Tascar Leder fue el verdadero creador de esta línea de perfumes con el cuero como protagónico, elegante, oscuro. Y esto claramente sigue la misma senda. Es un perfume que no puede negarse su carácter de inspirado en, porque claramente su aroma lo delata totalmente. Y bueno, a partir de, ya sabemos, de Tascar Leder surgieron muchas ideas de cuero con algunos matices y este es uno de ellos. Pero para que veas que incluso perfumería nicho también se inspira en cosas hechas anteriormente y este es un ejemplo claro. El siguiente es una casa diseñador bastante económica, que ya he hablado también de él, que se llama Adolfo Domínguez en sus líneas agua fresca. Yo he probado varias, pero hasta ahora todavía ninguno me gusta más que este dentro de las aguas frescas, en este caso el Citrus Cedro, que yo lo he recomendado ya en varios videos. Este perfume no árabe, de línea comercial económica, es un perfume claramente inspirado en lo que es Dior Homme Cologne. El famoso Dior Homme Cologne, con esa parte cítrica, verde, pimienta picante, muy rico, un verde cítrico elegante, de camisa blanca, muy muy bueno. Y aquí muy pero muy bien representado en un precio excelente. Este tiene un precio de unos 25 mil pesos chilenos, te lleva 100 ml, 30 dólares aproximadamente como mucho, y tienes un gran perfume con este agua fresca Citrus Cedro, una inspiración de lo que es el Dior Homme Cologne. Una histórica inspiración de una marca comercial, como es Davidoff, surge el año 1988. Con este perfume que ya mostrándotelo vas a saber cuál es, y mucha gente seguro que lo sigue usando hasta los días de hoy, porque lo he visto en terreno. Davidoff Cool Water es un perfume del año 1988, y es un perfume que claramente está inspirado en Creed Green Irish Tweed. Se dice que el perfumista que desarrolló este perfume participó en la creación también de Green Irish Tweed, y de ahí vendría esta idea, esta columna. ¿Rescata elementos de Green Irish Tweed? Indudablemente que sí. ¿Tiene la calidad de Green Irish Tweed? No. Y además este perfume se va más por un lado acuático, es un poco más barber, es un poco más, huele como a más crema de afeitar fresca, ¿no? Pero tiene elementos, sí, recuerda esos elementos violentes, esos elementos verdes de Green Irish Tweed, indudablemente. A nariz simple, yo varias veces con amigos que no están metidos en esto, a veces uno tiene que volver a preguntar a esas personas, porque justamente ellos están más descontaminados. Entonces uno les pregunta, y más de una vez he hecho el ejercicio de colocar este y Green Irish Tweed, y claramente la gente los encuentra parecidos. Al principio los encuentra iguales, claro, cuando ya te metes en este mundo, sabes diferenciar algunas cosas, claro, sabes que no es el mismo perfume, pero esto claramente es una inspiración. De Green Irish Tweed, David of Kruwatra, un histórico que todavía sigue siendo perfume firma de muchos caballeros, así que este es también un buen ejemplo. Otro ejemplo de una inspiración no árabe, de un perfume de diseñador o lujo o nicho, es en este caso otro viejo conocido de ustedes en el canal, un perfume que yo he hablado hasta el cansancio de él, el Rochas Mustache, la versión Eau de Parfum. No te olvides que la versión Eau de Toilette es un perfume inspirado en un perfume muy vintage, que ya hay que entrar a probar porque no es tan fácil de gusto, porque es muy antiguo el aroma. A mí no me gusta, si quieres pruébalo, pero el Eau de Parfum es del que te hablo hoy día. Un perfume basado en las notas cítricas, vainilla rosa, un poquito de pachulí, un perfume claramente inspirado en lo que es Tuxedo de Ypsaloran. Uno de sus mejores clones, calidad-precio, un perfume inspirado en Tuxedo, que es un perfume de diseñador de línea privada, carísimo, que cuesta conseguir, que cada vez ha ido subiendo su precio, porque además de ser un excelente aroma, es un perfume que no se encuentra fácilmente, es un perfume que anda un poco escaso y eso hace que sus precios estén elevados, pero aquí tienes una buena inspiración. Los 100 ml de esto lo puedes encontrar más o menos en 40 mil pesos chilenos, poquito menos, poquito más de 40 dólares, dependiendo de dónde lo compres, a veces anda en tester, pero es una inspiración claramente de una casa antigua, como es Rochas, de lo que es Tuxedo de Ypsaloran. Otro ejemplo no árabe de inspiración de un perfume más caro. El siguiente es una cosa que a mí me sorprendió realmente, realmente cuando lo probé hace unos meses atrás y lo compré inmediatamente. Cuesta conseguirlo un poco, pero la Lick, que normalmente ha hecho propuestas bastante originales en perfume, incluso la Lick tiene una línea privada muy, pero muy buena, para qué hablar de su línea comercial en Crenois, que es maravillosa, pero tienen un perfume que realmente yo quedé loco cuando lo conocí, porque yo dije, no puedo creer que sea una inspiración de un perfume tan conocido. En este caso esta botella se llama Like White in Black, la botella negra. White in Black. Este perfume es cosa de atomizar, oler y concluir, ya a los tres segundos de haberlo aplicado, que es una inspiración de Lighton de Parfums de Marley. Y fíjate que es una inspiración nada de mala de Parfums de Marley, se parece muchísimo. No es clon totalmente, creo que aquí está más la vainilla, siento menos la manzana, pero siento las notas en un distinto equilibrio, pero claramente aquí hay una inspiración. Esto me costó a mí acá en Punta Arenas en 35 mil pesos chilenos, más o menos 40 dólares. Hoy día no lo he visto en el comercio, no sé si lo descontinuaron, pero aquí tienes claramente una marca tradicional de perfumería, como es la Lick, haciendo una inspiración de uno de los perfumes nichos más populares que hay, como es Lighton. Así que tenlo presente si lo ves por ahí, que este perfume si lo compras, te vas a llevar por un margen de precio, una versión o una interpretación de lo que es Lighton. Penúltimo, algo sorprendente, porque si hay una casa de diseñador comercial que a mí me ha sorprendido en algunos perfumes, es Loeve, esta marca española, que realmente tiene cosas muy buenas, Loeve Anónimo, Loeve Agua, Loeve Agua El, etcétera, etcétera, Cobalt, para qué hablar, son perfumes muy buenos, con aromas bastante únicos, bastante originales. Pero tienen uno, que curiosamente es Claude, hoy, yo derechamente creo que es Claude el aroma, de verdad que sí, pues se parece mucho, de un perfume, quizá el perfume comercialmente más famoso de nicho. Estoy hablando de Loeve, en este caso, Esencia de Loeve, Eau de Parfum. Al igual que pasa con Rochas Mustache, este es el Esencia Eau de Parfum. El Esencia Eau de Toilette, es un perfume también algo vintage, distinto, verde, nada que ver con esto. Esta Esencia de Loeve, Eau de Parfum, que ahora viene en otra presentación, esta es la presentación, la primera presentación que sacó este perfume, este perfume claramente, es una inspiración total y absoluta de Creed Aventus, pero total y absoluta. Totalmente, tiene la parte frutal, tiene la percepción de la parte, uno percibe la piñaca, tiene esa parte como un poco de vainilla, tiene esa parte de maderas que están rondando ahí. Creo que el único aporte que uno podría decir no es totalmente igual, es que este tiene lavanda, y que eso le da un toque quizá un poco más limpio, distinto, un toque, un matiz diferente, pero yo te diría que en comportamiento, calidad y todo lo demás, hay muchos clones de Aventus, no todos tienen muy buena calidad, pero como este está hecho por Loeve, de verdad, para mí, de inspiraciones de Aventus, esta es la de mejor calidad, y te diría que incluso una de las que más se acerca, si es que no es la que más se acerca, Loeve Esencia o de Parfum, una inspiración de Creed Aventus, nada de barata, de hecho estas botellas ya no se consiguen, las nuevas versiones que dicen que son menos potentes, siempre llegan a Chile, sobre los 100 mil pesos chilenos, siempre llegan a Chile, sobre los 100 dólares, así que ten presente que es una inspiración cara, de hecho el precio de esta inspiración, hace pensar más directamente en comprarte el original, pero créeme que Loeve con esto tiene un gran perfume, y tiene una muy buena duración, y en el número 1, yo te diría que este es uno de los ejemplos más claros, de cómo también la perfumería y diseñador tiene inspiraciones, pero absolutamente innegables, el que viene ahora es de Versace, creo que está descontinuado, cuesta muchísimo encontrarlo, y anda muy caro las botellas que andan por ahí, y estoy hablando en este caso, de este gran perfume de Versace, que se llama Versace Un Noir, este perfume está inspirado, absoluta y completamente, en lo que es Tom Ford Oud Wood, no hay ninguna duda, y el parentesco, el parecido de esto con Oud Wood, es altísimo, se parecen y mucho, con la diferencia y el matiz, creo yo que este es un poco más anaranjado, un poco más cítrico, un poco menos balanceado, pero el mismo tipo de Oud lo tiene, tiene esta parte vainilla sándalo, pero más como te digo, esa parte cítrica, y un poquito menos balanceado, o sea, se siente de menos calidad, que lo que es Ud Wood, pero claramente es un aroma parecido, volvemos a lo mismo que te dije al principio, de no existir Ud Wood, apostaría a que este perfume, no habría llegado a existir, queridos amigos, 10 ejemplos, de inspiraciones, clones, incluso algunos me atrevo a decir, que no son árabes, para demostrarte, que no solamente la perfumería árabe, clona o inspira, y aquí tienes varios ejemplos de ellos, claro, no hacen la misma botella, como lo hacen algunas marcas árabes, que eso molesta mucho, si puedo entenderlo, pero en este caso, te he demostrado, que hay 10 claras inspiraciones, y pueden haber muchas más, si conoces alguna más, déjala en los comentarios, pero aquí tienes 10 ejemplos, de perfumes comerciales, que se inspiran en otros, o comerciales de lujo, o perfumería de nicho, e incluso, perfumes nicho, que recogen ideas, de otras casas perfumeras, así que amigos, si les gustó el vídeo, como siempre, por favor, dejen su like, no se olviden de compartirlo, no se olviden de suscribirse, estoy muy contento, por ya ser más de 10 mil, en esta comunidad, seguiremos creciendo, no se olviden de ir al Instagram, Fragancias en la Patagonia, y los espero, durante la semana, queridas y queridos, cuídense, chau chau.